... Todos queremos rescatarlos a todos, incluso los que somos activistas y pasa un caso nos quejamos porque es que el santuario tal y el santuario pascual no han querido acoger pues no lo han podido, porque es algo que es muy complicado y que claro, tú no puedes poner en riesgo a tu familia porque ya está contigo y ya están a tu cargo y ya respondes por ellos y tienen que estar lo mejor posible por acoger a otros Pues eso, la vida plena que decíamos que hay que darles es muy importante Una de las cosas que a mí me resulta más curiosa, si habláis generalmente con veterinarios siempre, o sea, es normal, es una carrera que realmente parece que la coges porque eres como el más amante de los animales entonces te vas ahí con toda tu ilusión, vas a estudiar veterinario porque vas a salvar a todos los animales del mundo después resulta que llegas a veterinaria y te enseñan a ser veterinario para la explotación animal los que son de animales exóticos o de grandes o tal no te enseñan generalmente a cómo salvar vidas de hecho, gracias a los santuarios muchos veterinarios, sobre todo de exóticos, han aprendido pues sin ir más lejos a cómo ayudar a las gallinas porque antes una gallina pues no merece la pena, ¿no? o sea, por lo que me cuesta una gallina me cuesta cuatro veces más curarla ¿para qué? o sea, si no me va a dar eso entonces, ese concepto que lo enseñan mucho los santuarios con los veterinarios, pues se va se va ayudando más sobre todo a que se formen de estas maneras fotos como esta que son súper habituales, ¿no? ¿cuántos perros? seguro que habéis visto a muchos habéis visto muchos perros pues eso que le ponen su cinta de ruedas o sus piernas artificiales o lo que sea pero es muy raro verlo en otro tipo de animales de hecho, bueno, este cerdito que va ahí tan contento que no lo querían en la... por eso está salvado pues porque no tenía piernecillas y bueno, pues esto pasa en muchísimos animales sobre todo en corderitos y hay de hecho hay algún cordero que en un santuario ya le han puesto unas piernas artificiales y mucha gente le decía es que no entiendo ¿por qué se las pones? si no, pues sacrificalo ¿no? ¿por qué? pues bueno, no vamos a sacrificar a toda la gente que no tenga pierna obviamente pero bueno seguimos vale pues eso es un poco lo que os estaba comentando antes en cuanto a difusión y concienciación hay una cosa que los santuarios tienen digamos como la obligación de hacer y es que mediante los animales que tienen los conviertan en embajadores del resto de los animales de esa especie eso que puede parecer malsonante como lo estás usando de un modo no es usarlo para nada nosotros no estamos explotándolo porque uno de los principales uno de los principales requisitos bueno requisitos formas éticas de un santuario es que no se explota de ningún modo da igual que la oveja de lana da igual que la gallina de huevo no se no se no se no se explota pero sí que usamos a esos animales para que puedan ser embajadores para que con ellos podamos mostrar toda esa realidad que tienen y que realmente se vive en cualquiera de los animales y mostrarla de una forma pues transparente todo esto como os podéis imaginar como lo estaréis viendo un poco estáis pensando madre mía pero esto es un gasto pues sí es un gasto muy grande hay muchísimas dificultades para llevar a cabo un santuario y hay que ser muy valiente como están siendo Adriana y Lina que no lo es cualquier persona ¿por qué? porque las dificultades son enormes la principal dificultad lógica en el mundo en el que vivimos en lo primero en lo que pensamos todos es la económica sí pues la económica es muy grande son muchísimos gastos y cuesta mucho conseguirlos ¿por qué? en primer lugar porque no hay ningún tipo de subvención tenemos que tener presente que a diferencia de refugios de perros de protectoras de gatos etcétera no está reconocido entonces al no estar reconocido no tiene ningún tipo de subvención no tiene ningún tipo de ayuda no tiene nada pero lo que es peor lo más grave o para mí por lo menos a modo ético a modo no sé cómo decirlo psicológico el tener que registrar ese santuario como explotación ganadera es que es como tú no me estás contando bueno son cosas que hay que cambiar porque no estamos concienciados y aquí se muestra es lo último hasta el punto al estar considerado explotación ganadera esto es más grave todavía tenemos que tener presente que estos animales no se o sea nunca van a ser para el consumo humano al no ser para el consumo humano hay muchísimas pruebas veterinarias que se les hacen por rutina que son para animales que vayan a ser para el consumo humano que aquí se tienen que hacer a pesar de que nunca van a ser consumidos nunca van a ser pero se tienen que hacer porque no hay esa pequeña exclusión o integración o aceptación de lo que realmente es un santuario ¿qué significa eso? que se les tienen que hacer pruebas veterinarias que además vienen veterinarios que son de la comunidad y que no les tratan como les puedan tratar en el santuario con el choque frontal que suele suponer animal significa que ese animal que igual se estaba adaptando a estar a convivir a confiar en el humano de golpe le vienen le cogen le ponen una inyección le miran le tiran para allá cuando está acostumbrado a un cariño y eso es muy grave ¿vale? bueno aparte de los gastos veterinarios que como podéis imaginar son muy caros hay pocos veterinarios especializados por un poco por lo que os comentaba hasta hace un momento no se enseña en veterinaria a salvarles en veterinaria se enseña a que bueno pues a que estén sean aptos para el consumo humano y si no pues que se les sacrifique para que no sufran entonces bueno se va avanzando y les van enseñando etcétera y la alimentación claro obviamente todos los animales comen y pues eso no siempre es fácil conseguirlo ¿cómo podemos ayudar? se puede ayudar de muchísimas formas al santuario ¿se le puede ayudar? parece que no pero todo suma ¿no? podemos desde lo más fácil que sencillamente es difundir explicar explicar los casos seguir los casos difundirlos etcétera hacer teaming que eso es relativamente fácil a todos nos sobra un euro al mes entonces bueno se hacen campañas de teaming que eso generalmente pues eso cada mes te cogen un euro de tu cuenta que es fácil o podemos ser socios amadrinar hacer donaciones ir a campañas específicas acudir a eventos como habéis hecho todos aquí o ya ser voluntarios y nada vale bueno pues todo esto todas estas formas de ayudar que es tan fenomenal nos llevan nos llevan a una a una forma de vida que es un es un principio ético pues que del que se parte hemos visto entendemos que éticamente moralmente hablando no hay absolutamente ningún tipo de diferencia entre los perros y los gatos que son a los que amamos entonces cuando das ese pequeño paso te das cuenta de que todos son exactamente iguales igual pues eso colaboras con Adriana y te haces vas avanzando y vas viendo que no puedes comértelos ¿no? entonces ya después de que no puedes comértelos ves que realmente todo tipo de explotación que se hace con ellos es innecesaria porque además es innecesaria porque nosotros podemos vivir perfectamente sin ningún tipo de ingesta de nada de origen animal y de uso porque claro estamos hablando mucho de comer pero los zapatos todas estas cosas se puede vivir perfectamente sin nada de origen animal ni que les afecte entonces bueno eso nos lleva al veganismo el ser vegano que es un concepto ético que no es sencillamente no comer nada de origen animal ni usar nada de origen animal es un concepto ético muchísimo más claro porque lo otro sería ser vegetariano estricto que también ayuda por supuesto pero no es no es toda una forma ética que es de entenderlo de ese respeto y de todo pues se puede ser vegetariano estricto por salud o se puede ser vegetariano estricto pues eso pues porque te convenga más pero después no tener ningún tipo de empatía con los animales no ayudar y tal pues ser vegano es como muchísimo más y pues eso nada pues eso entonces ahora subir a Adriana a explicaros concretamente su proyecto y pues vamos a ver aplausos aplausos muy bien aplausos conmigo